Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Sonic Frontier, si seguimos aquí que tenemos que hacer esto del misterio pero tenemos que hablar antes con Knuckles, así que a ver que nos cuenta y haremos la pruebecita. Jajaja Si a ver no es un puzzle muy complicado Sonic hijo mío, en el suelo hay rocas esféricas, cerca hay huecos con distintos tonos, seguro que con esa grúa podrás mover las rocas, vale, a ver que grúa, con esa y como manejo yo la grúa loco, me puedo subir aquí o algo, puedo manejar la grúa que dice, vale parece que si pero como, ah aquí arriba vale vale, me he rayado digo no veo forma de subir aquí sabes, Estoy aquí haciendo idiota cuando puedo subir por aquí sabes, pero bueno a ver la grúa Vale, pillamos el azul como es con la X, vale Aquí, ah hay que dejarlo pulsado, vale, 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 vale Porque no lo pilla, porque no está en el sitio exacto o algo Tiene que estar ultra preciso Ahora sí, ya decía yo, digo Vale, 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 o sea no tienes que dejarlo pulsado, simplemente es que no lo había puesto del todo bien, ¿no? Vale, viene ahí A ver como puzzle Como puzzle sinceramente Esto te lo hace un niño de dos años, eh O sea O sea, es que no tiene que hacer nada, es que es rojo con rojo, amarillo con amarillo, azul con azul No es que tenga Vamos, es más fácil que el mecanismo un sonajero, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? El Sonic, me apuesto a que cada bola irá en su color No, ¿tú crees, Sonic? La sombra engaña, porque claro, como la sombra, tú la usas un poco como para guiarte, pero claro Depende de cómo esté la iluminación en ese momento, la sombra te puede valer o no Ahí estamos O sea, la sombra tiene que estar siempre un poquito más para el lado Si te fijas en la sombra de las bolas Puedes darte cuenta más o menos de cómo funciona la sombra del ganchito Vale, esta vez lo he puesto un poquito mal Ahora sí Ahí estamos Y ya está, o sea que esto pone cuatro bolas en su sitio No... No tiene mucho más, ¿eh? No tiene mucho más ¡Guau! No será este el puzzle más difícil de mi vida, ¿no? Podría haberse le ocurrido un poquito más, ¿eh? Por lo menos, a ver Entiendo que los puzzlecitos estos facilitos del mapa Pues hay esta web porque hay un montón Y tampoco lo vas a hacer muy complicado Pero esto de misterio Por lo menos el anterior Era bastante más... De darle vueltecitas No complicado desde que te vas a comer la cabeza Pero sí que tenía un poquito más de... De girar los de estos como... Como tocaba bien Este es muy fácil, tío Lo conseguiste Bien hecho ¿Tenías alguna duda? ¿Preparado para enfrentarte a lo imposible? Hemos hecho cosas peores Vamos No te quedes atrás Eh, eh Eso lo digo yo Vale, gente Ya podemos ir directamente a por el jefe Pero tenemos todavía En el mapa Cosas secundarias Metemos un knuckles Dos knuckles Tres knuckles Cuatro knuckles Mira, esto lo hacemos en un pispas Hacemos los cuatro knuckles Y las dos estas Y... O sea, las dos sage Y ya lo tendríamos, chicos Así que esto Seguramente no vamos a tardar nada Voy a mirar aquí para teleportarme ¿Dónde está? Aquí, teletransporte Mira, tenemos uno al lado del knuckle Que el knuckle por lo visto está aquí Pero creo que llegamos más rápido por aquí Vale, a ver, a ver ¿Dónde tenemos los knuckles? Es una... Es una jodienda en verdad Que no puedas ver al mismo tiempo Las dos cosas, ¿sabes? Porque a lo mejor quiero ver Yo que sé Todos los iconos Y transportarme aquí Pero no puedo transportarme Porque no tengo nada ahí ¿Sabes? Vale, vamos a transportarnos Creo que mejor a este Creo que mejor a este Porque está más altito Vale, vamos a poner la marquita Aquí en el knuckles Y ya está Eh... No creo que tardemos mucho, ¿eh? No creo que tardemos... Mira, de hecho Tenemos aquí incluso raíles de esto Que igual si los pillamos Va a ser hasta más rápido ¿Verdad? Sí, porque por aquí abajo La vamos a tener que liar seguramente Vale, voy a pillar el raíl este, chicos Que llegaremos mucho más rápido De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Para ir más rápido Que es Ponernos con el Sonic azul Ya está Ya tenemos Sonic azul A ver, Sonic azul Sonic siempre azul Me refiero a los rayitos azules ¿Sabes? Ya sé que Sonic siempre azul Antes que me venga algún hito ¡Cállame que Sonic azul! ¡Qué verde! El tontito Siempre tiene que haber un tontito Vale, a ver Es ahí arriba, ¿no? Pues vale Aquí tiene que haber alguna forma De subir seguro Se va por aquí Quizás Me da un poco de miedo Porque veo Que hay como un salto Muy loco ahí No, de hecho No va a ser por aquí Pero tampoco me viene mal, ¿eh? Porque de aquí Sí que podemos llegar Sin problema Bueno, si Sonic No me la liara, claro Sonic, hijo de perra Te has caído hasta abajo El todo, tío No había otro sitio Anda, tira Tira Que me tienes contento Sonic, ¿eh? Me tienes contento Hijo mío Vale, a ver No me la líes más, ¿eh, Sonic? Por lo que más quieras Tira para arriba Todo lo que puedas Hace Sonic lo que quieres Pero bueno Me sirve Me sirve A ver, Sonic Tranquilito aquí, ¿eh? Ahora sí, hijo mío Ya está No era tan complicado Cuando vas con el rayito azul Le das un poquito al turbo Y con... Se va la hostia, tú De lejos Aparte de los coco Estas islas parecen estar desiertas ¿No crees? Sí He visto muchas edificaciones De los ancestros En las dos islas Y todas vacías Dado el estado en que se encuentran Y lo que ha cubierto la naturaleza Diría que hace mucho que desaparecieron Más que cualquier civilización conocida Quiero pensar que se largaron Y se asentaron en otro sitio No que... Desaparecieron No sé yo, ¿eh? La tecnología activa Parece creada para contener Y proteger las Chaos Emeralds Si comparamos eso Con lo que hay en Angel Island Creo que vinimos aquí Por un motivo No sé yo, ¿eh? O sea... Yo creo que son los ancestros Pero que tienen otra forma Sin más O sea que... Digamos que... Los cocos son como... El alma, digamos De los ancestros, quizás Vale, a ver ¿Dónde teníamos más? Teníamos uno aquí Mira, este de aquí Podemos ir más rápido Lo hacemos así Y estamos ya al lado ¿Sabes? Vale, por si acaso Yo me metí aquí Historia secundaria Vale, teníamos otro aquí cerca Pero bueno, no pasa nada Aquí Como está la misma altura Llegamos súper rápido Y luego iremos a este Vale, voy a poner la marca Bueno, voy a poner la marca aquí Es si luego sabemos Que es para otro lado Bueno, de hecho Voy a poner la marca aquí al lado Porque es que... Vale, estamos mirando para el sitio, ¿no? Pues entonces voy directamente por aquí Nos lo encontraremos Estado temprano Si vamos andando Bueno, no puedo mirar el mapa Porque hay un pesado aquí, tío Vale, estará por aquí arriba Seguramente el Nack, ¿eh? Mucho más lejos no puede estar Nada, es que si no lo marcas Tío, ni te enteras Dónde está, en serio De hecho me lo he pasado De hecho me lo he pasado, gente Está aquí abajo A ver, Nackle Cuéntame tu vida Es para ver todas las cinemáticas Que no os quedéis sin ver una, ¿sabes? Dijo que en la cibercelda Lo pasó mal ¿Qué tal fue para ti? Horrible Una auténtica pesadilla Nunca me había sentido tan solo Y encima Empecé a sufrir terribles visiones Y emociones Como te he dicho Como te he dicho Una pesadilla Que exagerados No serían las que nos mostró Tikal Hace tiempo, ¿verdad? ¿Han tenido algo que ver estas ruinas Con la extinción de tus antepasados? No creo Pero sí Tienes razón Y esa celda hizo que volviera A tener esos recuerdos Es algo muy cruel Como me entere de quien la diseñó Lo va a pagar Siempre está en modo peleón, tío Como me gusta Knuckle Vale, a ver Tenemos esto aquí Y luego la otra a la izquierda Vale, vale, vale Vamos allá Lo bueno es que como vamos Con el rayito este azul Llegamos en nada Me das igual Shark Me das bastante igual ahora mismo ¿Dónde está mi marquita? Ahí Tal vez Shark Más que nada porque Si fuera un combate más cortito vale Pero el del Shark Suele ser bastante largo Así que Vale, Sage ¿Qué me cuentas? Venga, Sage Que ese que poco a poco Te vas a coger cariño Si me dices Cómo se pueden recuperar Mis amigos Amy y Knuckles Parecen un fantasma Algo así como tú Los datos del ciberespacio No están disponibles Para los extraños Claro, ese es el problema Ellos no están Ni fuera Ni dentro ¿Puedes decirme al menos Si se recuperarán? Su condición es estable Están alternando Entre la dimensión digital Y esta Pero sus vidas No corren peligro Menos mal En fin Gracias por decírmelo Qué majete el Sonic Me cae bien El Sonic en este juego Me está pareciendo menos Prepotente Vacilón Es que en el Frontiers Uy, en el Frontiers Digo En el En el Force Me parecía como Demasiado vacilón Tío Y aquí Tiene más personalidades Más bastante majete Está guay Vale, abajo del todo Me cago la leche Hala Ahí estamos Te vas a por no hacerlo Cuando vi en estos sitios Realmente No es justo ¿Cómo es que tú puedes entrar Y salir del ciberespacio? Y yo estoy aquí Atrapado Ni idea Parece que experimentamos Las dimensiones De manera distinta Sí Yo no tengo forma de salir Tus viajes parecen Menos complicados En fin La voz celestial Aterradora Dice que Apenas me cargue A esos titanes Recuperaréis la normalidad Así que ese es el plan ¿Ah, sí? ¿Y por qué no nos habla También a los demás? Eso estaba yo pensando Y además que La otra vez Cuando rompimos el titán Se vio como una visión rara Yo creo que nos están utilizando Creo que nos están utilizando Muy fuerte De hecho Creo que nos están utilizando Muy, muy fuerte Y estamos haciendo Lo que no deberíamos Vale ¿Qué nos queda? ¿Estos dos solos? Ah, pues Esto está hecho, chicos Ya Esto está hecho Mira, tenemos un teletransporte Justo aquí en medio Perfecto Esto está hechísimo, chicos Esto, listo Abrimos el mapa Misión secundaria Vamos a hacer primero el de Sage Y luego hacemos el de Knuckles Vale Marquita ¿Dónde está la marquita? ¿Dónde está la marquita? Allá al fondo Está lo ¿Qué va a pasar? Sony ha hecho Ha hecho un turbo Ha hecho un turbo Ha hecho el turbo Y ha hecho como Me paro ¿Sabes? Como, no quiero ir rápido Quieto Vámonos Tú Otra vez No interfieras Con mi cometido Ah, pero Si, ni siquiera sé ¿Cuál es tu cometido? Oye ¿Y si me dices Quién eres? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué parece Como si quisieras Acabar conmigo Aquí mismo? Eso es irrelevante Lo sepas O no No cambiará nada No hay nada Que puedas hacer Aquí se ha notado Lo típico De que los dobladores No No tienen el contexto De la escena Cuando están doblando ¿Por qué? Porque de hecho No te entorpescas En mi cometido No sé qué Y el otro me va a decir Pero si ni siquiera sé Cuál es tu cometido Es como Pero si ni siquiera sé Cuál es tu cometido Así como gritando Es como Pero Pero ¿Por qué chilla Sony? ¿Qué te pasa? Relaja 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 un poco Sony Que no pasa nada O sea Se nota mucho Y claro Igual ellos piensan Que el contexto Es totalmente distinto Por como suena La voz en En inglés O lo que sea Y mira Ahí está el Sony Gritando Pero si ni siquiera sé Cuál es tu cometido Tranquilo Sony Tranquilo Relájese Espera Espera Ya que estamos aquí No voy a ser Que me pida Movías de esta Que no creo Tenemos trescientas y pico ¿Sabes? Ya tenemos que tenerlas todas Seguro Es un poco turbio Ahora que lo dices No aparece por ninguna parte En los poblados Puede que su significado Se haya perdido Con el paso del tiempo A mi no me haría gracia Que me mandaran cosas Ey especialistas De Ares Island Vámonos Vale eso es porque Ya tendremos el cien por cien Entonces Vale ya no nos quedan Misiones secundarias Evidentemente Porque ya nos han puesto El logrito y todo Y lo que nos queda Pues son Chorraditas Así que vamos a ir Donde tenemos que ir Gente Que es Donde tenemos que ir Donde está el sitio Al que tenemos que ir Tío Estoy buscando La misión principal Que se que siempre Sabe marcada Pero Pero no la veo Por ningún lado Tío Bueno pues Pues está bien Está bien Es esto de aquí No Esto es una meta De estas de Tío Donde está Chaval Loco Os juro que no la veo Por ningún lado Os juro que no la veo Por ningún lado Tío Que igual lo tengo La cara y no lo estoy viendo Pero Pero miradme Sé que está más o menos Por aquí Así que me voy a transportar Por aquí Y vamos viendo Tío Mira Se ciente y pico No está muy lejos Oala A tirar Mira De hecho Ya hace una cosa Dice que está hacia allí ¿No? Sabes que pasa Que igual no tiene Ni marca en el mapa Vale Teóricamente Si miro por aquí Debería estar viéndolo Vale Va a ser esta zona de aquí Va a ser esta zona Lo que pasa es que No tendrá marca en el mapa Pero es esta parte de aquí Porque esto parece Como el sitio para pasar A esto Que será seguramente Donde nos vamos a enfrentar Con el Con el bichardo Vale Vale Tengo algo medio cerca Teletransporte No O sea Lo más cerca es He cogido El sitio más cercano De hecho Vale Vamos por aquí Y vamos por aquí Pensé que podía ir por aquí Pero no No Si que se puede Si que se puede Gente Vamos Es justo aquí Bien 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 Vale chicos Pues ahora si que si Ahora si que si Nos vamos A por el jefazo Vamos a por él Tengo ganas Tengo muchas ganas A ver como es Porque el anterior combate Moló un montón Tío El anterior combate Moló un montón Madre mía Vamos aquí Chetadísimos Tío Casi te pringa Aquí Guau Un engranaje Me hace mucha falta Se viene Momento Super Sonic Chicos Vamos Vamos Vale Sonic no está preparado Para derrotar a Weaven Debería convertirse en Super Sonic Perfecto Sube hasta que Hasta un lugar elevado Para llegar hasta Weaven Y coger Vale Perfecto Vale 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 Tendremos que subir a la torre Que está ahí Supongo O por aquí Quizás Llega Taoga Sonic Se me hace raro Que Sonic No corra por el Por el agua Se me hace rarísimo Tío Venga Para arriba Miao Vale Creo que por aquí También podemos subir No sé Vale De hecho Es por ahí Por donde Tendríamos subir Vamos Hijo perra Tío Como nos trolea Dijo perra El Legman Vale 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 Supongo que hay que esperar Que pase por aquí cerca O algo Y montarme O algo Que guapo Tío Vale Tendré que llegar a la torre Más bien Me da a mi que tengo que llegar Más bien a la torre Vale 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 Vamos allá Torre Miao Tira 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 Tiene un montón De frot Me ha llegado a la torre Y eso me mola Todas las torres Tienen como Tres o cuatro caminos Para llegar Y eso está súper guay Tío Bueno Por lo menos Son de los que ponen escudo Tío Pero no me den más engranaje Colega Que es que no En donde lo voy a usar Los engranajes Me lo explicas Estoy mirando por si hubieran Monedas moradas Pero es que realmente Tengo ya tantas monedas moradas Que me da hasta igual Pero Porque me dan engranajes Tío Que los engranajes No me valen para nada Literalmente Vamos Que guapo Tú Venga Vamos Al cielo con él Mira Está bien ¿Ves? ¿Puedo subir hasta arriba? No Hasta aquí ya Hasta aquí hemos llegado Será aquí en el En el huequecito Este de aquí seguramente O sea que viene Ojo cuidado Vale Supongo que es así ¿No? Sí Es así Vale 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 Me ha asustado Como se ha puesto Allí en negro Eh Tiene la esmeralda En la boquita Wow 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 Vale Tenemos que subir por ahí Que guapo Vamos Vamos Sonic Tenemos que pillar a esmeralda Corre Vale Vámonos Bien Que guay Tío Uno Dos Y tres Me vienen perfectos Estos huecos Para ir pillando De nuevo turbo ¿Sabes? Vamos 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 Ya casi estamos No para eso Sonic Dios Se me ha salido En toda la cara Eh Se disparó Atracción Ahí Que feo Chaval Me vienen muy Los saltitos Para recuperar turbo Tío Me viene genial Uh Casi la cago ahí Tú Casi me caigo Vamos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí Que guapo Ahí Haciendo espiral Con él Eh Cree que ya lo teníamos Pero ya veo que no Si ya se que me he cago Sin turbo Ahí estamos Mira Sonic Que guapo Ha estado esto Tío Vamos Soy un recibe daño Y perderá Usa el turbo En el aire Para llegar rápidamente Hasta Wiven Vale Yo estoy Estoy dando al turbo Pero tampoco parece Que sirva de mucho Qué guapo Esto tío Vale Quiero pegarle A este señor Vale Tendré que hacerle parry Ahí ¿No? No le puedo hacer nada Ahora mismo Tendré que esperar Que me vaya a pegar Porque no le puedo Los misiles ¿No? Que esto es guapo Tú No tiene mucha pinta Qué guapo Esto tío Vale Tendré que hacerle parry Cuando me pegue Lo he hecho muy tarde Tío Lo he hecho muy tarde Es que no le puedo hacer nada No le puedo pegar Supongo que tengo que hacer eso Lo que digo Esquivar los misiles Meterle parry Y entonces ya nos dejará pegarle Seguramente Guau Pero moló un montón Ver aquí toda la ciudad Mira Esa es la isla De la pesca Tío Esa es la isla Donde íbamos a pescar Con Big Vale Vamos Estamos llegando Estamos llegando Vale A ver si lo hacemos bien esta vez Vamos 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 Madre mía Cómo metes ese ataque Cómo metes ese ataque Chaval Vamos Ay No le he metido bien el parry Que es complicado Lo estoy atravesando Literalmente Le podría haber pegado Y eso Es que es complicado Porque no sabes bien Cuándo va a pegar Cómo gira tanto Ahí en plan serpiente Tío Qué guapo Esto tío Es que mola muchísimo Tío Esquivando los misiles Que de momento no me comí ni uno Estoy aquí En modo crack Ahora me comeré uno Por hablar Ya verá Como si lo hubiera Venga Estamos casi Uy Venga va Se viene parry Bien No es un parry Cómo que me transporto Hacia él Vamos Se enfada Chicos Se enfada Hoy va Va a sacar los láser Como el otro No Son círculos En este caso Vale Déjame seguir pegándole Vale Lo que tenemos que hacer Otro parry Seguramente Sí Efectivamente Vale Ojo Cuidado La música Tío Necesito Necesito hacer un parry Un misil Tío No No se puede hacer parry Un misil Porque he hecho Al menos que lo haya hecho mal Pero no creo Porque lo he hecho Y super medío La música Qué guapo Chaval Mira que campeón Hostia Que ahora pega distinto Hijo de perra Es complicadísimo Este hacer los parrys Está todo el rato Cambiando el tipo De ataque Ataca súper rápido Qué guapo Está esto Tío Y la música Es increíble Te juro Que le he hecho El parry Pero bueno Da igual Vamos 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 Qué guapo Tío Es que encima Te pega un misil Y te revienta Tío Venga Vamos rapidito Y como no me puedo Hacer parry A los misiles Tampoco Bueno Si que puedo esquivarlo Supongo así ¿No? Venga Ahora sí Loco Ah Que se queda El juego Medio parado Para que haga el parry Bien O sea Que yo estoy intentando Hacerlo en plan pro Y lo puedo hacer En plan mal O sea En plan mal En plan como el juego Quiere que lo haga Que es como parándome Métela ahí Bien 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 Vale Que se queda como parado En plan de Ahora puedes darle Oh vale Que tengo que darle Ahí en el momento Vale Vale Oh que guapo Vale Podemos pegar Vámonos Vamos 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 Dale Oh que guapo Tenemos que ir parado Chaval Que guapo Loco Me paso yo tus misiles Por donde yo te diga ¿Sabes? Que guapo Chaval Abre la boquita Que te van unos misiles Amigo Abre Abre Oh 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 Guapísimo Tío Guapísimo Me ha dado rabia Porque las veces Que he fallado En el parry No es porque Lo estuviera haciendo mal Que darices Ahora lo explico Cuando se acaben las cinemáticas Nada mal Todo esto habría acabado antes Si yo fuera Super Knuckles Pero lo has hecho bien Si Claro Lo que tu digas Me queda otro de esos Titan Bots Y tengo que encontrar a Taze Me empieza a preocupar Seguro que está bien Venga Acaba con ellos De una vez Que guay Tío Vale que lo de Super Sonic Es muy poco original Porque obviamente Está todo super sacado De Dragon Ball Y demás Pero es que mola bastante Está bastante chulo Tío Está bastante Bastante chulo Vale A ver que nos encontramos ahora Que supongo que se da cinemática Vale está cargando Perfecto Tenemos al cien por ciento Todo perfecto Oh Oh ¿Quién nos dispara? ¿Quién nos está disparando tío? What Busca a tus amigos Vale ahora voy Mira Sonic Me duele la cabecita Vale lo que me ha pasado antes Con el jefe Es que claro Yo pensaba que estaba haciendo Los parries a destiempo Y estaba todo real Porque es como Pero si lo estoy dando En el momento Lo estoy dando en el momento Y es que claro Cuando la parte final Que te hace dos Me doy cuenta Que es que Cuando te vas a pegar así Y es como que se ralentiza Y ahí le das Y yo le estaba dando Antes de que se ralentizara O sea yo le estaba dando bien Como si fuera un combate normal Pero claro no era un combate normal Había que esperar Que saliera ahí como Que te voy a meter Y entonces le dabas Vale, 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 vale Claro yo estaba Andante de tiempo tío Vale ¿Para dónde vamos tío? ¿Para dónde vamos? Hay un viaje de camino Chaval Mira aquí sí Aquí un tesorito Voy a pillarlo A ver como son las marquitas De De Tails ¿No? Ah bueno Si solo me ha sacado Un muelle Loco Vale Es así De Tails ¿Qué es? Es como una Ah Vale Le pega Le pega Le pega Le pega Le pega mucho Es una llave inglesa tío Es una llave inglesa Vale Pues tenemos que ir Según esto Para allí Así que yo creo que vamos a ir directamente allí Y ya haremos todas estas cosas De estos sitios De otro lado Mira el boquete que hay ahí tío Es como Iba a decir que es el volcán Pero no es el volcán Porque el volcán lo tenemos aquí No sé que haya más de uno Pero mola un montón Vale Vale tenemos que ir para allá chicos Así que vamos a ir directo a la zona donde está Tails Y así ya lo desbloqueamos Y ya podemos ir pillando pues cositas Y chorraditas y demás Mira de hecho tenemos aquí un puzzlecito esto Nunca viene mal a hacerlo ¿Sabes? ¿Es un Tetris? ¿Es un maldito Tetris? Me está vacilando No, no, no Me está vacilando ¿No? Ah, pero esto no Esto no tiene pulina Solo tengo que activar las piezas Y ya, ¿no? Pero no tengo que hacer ninguna Nada en concreto Solo tengo que Igual tengo que ponerlas en cierto orden Puede ser Vale Tengo que ponerlas de forma que encajen Así que será esto Vale, qué guapo esto Ah, no, no, no Está la forma aquí, loco Vale, 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 vale Vamos a hacerlo mal Para que se reinicie No tengo que hacer que encaje en plan Tetris Tengo que hacer la forma que está ahí al lado Claro, no había visto lo de la forma, tío Qué grande Qué guapo Nada, nada Está mal Vale, tengo que empezar por esta Luego la azul Y ahora la blanca Qué grande, tío O sea, no es No es un No es un Tetris como tal Vale, hemos hecho un arbolito pixelado Qué bonito Vale, así nos sacamos un pelín de mapa Aunque sea un poquitito Sabe de mapa Nunca viene mal Vale, 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 vale Guau, qué oscuro todo Chaos Island Ojo A ver si va a tener algo que ver con Chaos Todo lo que ha pasado en este sitio, eh A ver Los ancestros se parecen que te caen Que hagas, o sea Bueno, si son los ancestros lo que vemos Vale, vamos a ir a la marquita, chicos Vamos a ir a la marquita Que está allí un poco a tomar por saco La verdad Pero bueno Mientras si nos encontramos cosas por aquí Pues bien Esquivar Cuando los enemigos bloquean tus ataques Pulsa UR1 ¿Cómo, cómo? Ya lo sabía de antes O sea, no sé qué me estáis explicando Sinceramente Sinceramente No sé qué me explican Ya está, qué pesado Mira, aquí los enganes son rojitos, ¿no? Vale Pues perfecto Nos da Mira, encima nos dan llavesita Así que Ni ningún problema Vamos Empiezo por aquí Así vamos pillando Cositas, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos Vamos, mira Nos vamos acercando Y encima Sacamos cosas Aquí nos van a dar un puñado también De llave inglesa Ya verás Vamos Perfecto Más que nada porque Aunque lleguemos hasta Tails Si no tenemos llave inglesa Que me acabo de acordar Ahora si no tenemos llave inglesa No nos van a dar Una auténtica mojona No entiendo Que hay que hacer aquí Ah, vale Esto Vamos ahí Bueno, hemos ido justo para atrás No es lo que quería Pero bueno No pasa nada Vale, tenemos 13 Igual con eso nos llega No creo, ¿eh? Porque seguramente nos pedirán más Aunque creo que la primera Voy a dejar aquí una llave inglesa Creo que la primera Es gratis Puede ser O sea, al hablar con ellos Te cobran algo Vale, empiezo de aquí Una llavecita Oye, por un casual ¿Podemos entrar? Nos pide solo una Podríamos entrar, ¿eh? Pero lo haremos en otro momento De momento vamos a ir a A donde tenemos que ir ¿Qué pasa? Estamos aquí Nada, no se ponen ahí Pero bueno Ya esta gente Hacen escudo de pincho Esta gente hace de todo ya, tío Se han vuelto todos pros Mira a donde paso yo Tú de frenzada ¿Sabes? Blank Hasta luego Los he matado por si me daban Algún Algún Engranaje O algunas chorritas estas Pero ya veo que no Mira, tenemos aquí Transmisioncita La podemos hacer, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer aquí? O sea, hasta aquí la marca Ah, vale Es aquí arriba, vale Que de defender No, vale, vale, vale ¿Solo uno? Vale Coño Estas van más rápidas Estas van más rápidas Tú Iban chetadísimas Las otras salían como muy tranquilito Y están salidas Disparadísimas, tú Qué bueno Vale Otro tronchito de mapa afuera Tenemos un coliseo aquí al lado Tío Qué llamativo Qué llamativo Pero bueno De momento seremos buena gente Y iremos a lo que hay que ir ¿Qué es? En verdad Aquí esto Mira Esto es un sitio Va a ponerme a coger experiencia Como un loco Literal, ¿eh? O sea, si no me muevo de aquí Estoy cogiendo experiencia Como si no hubiera un mañana, ¿eh? Esto es el farmeo definitivo De experiencia, tú Pues tal Me pongo aquí a girar el stick Como un loco Por curiosidad ¿Cuánto me he sacado? Pues mira Uno Dos Casi dos niveles, ¿eh? Qué locura, tío El farmeíto rico El farmeíto riquísimo, ¿eh? Esta zona es como muy grande, ¿no? O sea, yo solo quería Yo solo quería subir un poquito Pero ya veo que esto va Todo para largo, ¿sabes? A ver, a por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí El muellecito No me puedo creer Me caigo, tío No me puedo creer Que me haya caído aquí, tío Bueno, no pasa nada Vamos a ir a lo que tenemos que ir Que es al Al tail, chicos Y vamos a dejarnos chorradas Ya, pues ahora va a salir de aquí A ver cómo lo hacemos, ¿sabes? Por aquí, quizás Yo solo quiero que me dejéis ir a mi rollo Por favor Pero bueno, parece que No lo hemos hecho mal del todo No sé si es el sitio este A donde quería ir Pero bueno Tío, pero que esta zona es como una Es casi un nivel, ¿eh? Es casi un nivel esto, tío En plan, ¿dónde? Vamos, vámonos ¿A dónde me está llevando? Pero es como si fuera un nivel, tío Vamos, vamos, vamos Rápidamente que se ponga a pegar Madre mía, chaval La que hemos ligado Para llegar aquí arriba No sé lo que habrá aquí arriba Pero, ok O sea, se ha pinchado un lío ahí Vale, ya está Es para pillar un engranaje O sea, what the fuck, man Lo peor es que estoy yendo Al lado contrario de donde quería ir Y aquí sigo, ¿eh? Sigo para adelante Sigo para adelante Si es que no me pueden dar plataforma Me vuelvo loco, tío Vale, se ha estado muy bonito Pero ¿dónde está el Tails? Ah, para lo contrario Pues está bien, ¿no? Está bien, ha estado guapo esto Ha estado... Ha estado guapísimo, tío Pero no era por aquí Era justo para el otro lado Ojo, pero ahora ¿Cómo salgo yo de aquí, tío? Si es que esto es una... Vale, si voy por aquí Mejor, ¿verdad? Mira, de hecho Aquí es donde estábamos antes Perfecto Está que yo solo quiero ir para allá, tío Dejar de rayarme ya Con movidas raras Puf, esa zona, ¿eh? Todo como si fuera un nivel En 2D He visto ya el ermitaño este Vale, a ver ¿Cuánto necesito? Ninguna Para hablar con él, ninguna Para sacarlo igual, sí, ¿no? Aguanta, coleguita No te haré esperar demasiado Vale, supongo que nos pondrá Eh, ¿cuántas necesitamos? Necesitamos 3 más solo Bueno, si 3 te pones aquí Hace el idiote Consigues, tío Te seguro que pego aquí 4 saltitos lo conseguimos, ¿sabes? Bueno, es algo que te pedís Es algo que te manden Para algún lado raro, ¿sabes? Vale, fragmento recuérdate Sí, sí, sí Ya sé cómo funciona, hijo mío Ya sé cómo funciona Eh, he visto ante otra Por aquí, tío He visto uno Justo aquí arriba, ¿veis? Pero tengo que llegar A estas plataformas de aquí Así que supongo Que se va por aquí Efectivamente Vale ¡Qué guay! Son un montón de O sea, tienen un montón De niveles estos En plan, eh Como si fueran niveles sueltos, tío Y eso me parece súper guay Vale, este es el que hemos hecho antes Vale, nos faltaría uno más Uno más, chicos Mira, con suerte nos lo dan aquí ¡Vamos! Perfecto Vámonos con Tails Es que tenía que liberar a mi niño No puedo dejarlo ahí hasta el siguiente capítulo Me da igual que se quede largo el capítulo, tío Es mi niño No lo podemos dejar aquí Espero que aquí no lo pongan tan inútil Como en el Force Es que en el Force es telita, eh Madre mía Estaba ahí que era Vamos Para dar penita estaba ¡Ostia! Sonic Deja que respire un poco Nunca se detiene Clarificación Nunca se rinde Creo que la anomalía espacial que sufrimos me ha dejado en un estado digitalizado Pero esa misma energía se está manifestando en ti causando mutaciones preocupantes No he entendido nada de lo que has dicho Digo que yo estoy bien Pero tú no Y eso me preocupa Yo estoy bien Y necesito este poder para rescatarte Incluso está soportando la cibercorrupción mejor de lo que había calculado Tú siempre me estás rescatando y Centrémonos en el presente ¿Qué necesitas? Chaos, se verás ¿Crees que puedes ayudarme a encontrarla? Ahora mismo ¡Qué majete, mi niño! ¡Si es que es más cuco! ¡Míralo! ¡Si es que es más mono toda la cosa! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! Es una lástima que alguien tan interesante tenga tal final No No es justo ¡Vamos, Seych, ayúdalo! Vale, habilidad nueva ¡Oh, es como el rayo, pero... Es como el rayo que te llamó antes, pero más tocho puede ser A ver Quiero probarla o algo ¿Por qué no me dejas probarla? Aquí Mira, simulador Quiero probar esto, tío R2 en el aire ¡Lol! Es como usar esto O sea, como usar esto, pero en plan guay, ¿sabes? Vaya locura Oh, se puede usar el spin dash como... Ah, claro, claro, porque es la habilidad esta Vale, vale, claro, claro, claro No he hecho nada Ah, o sea que no hace falta hacerlo con... Vale, es que este ataque se hace con R2 en el aire O sea, turbo Y el botón Pero también lo puede hacer como si hicieras el spin dash Y al caer hace el ataque ¡Oh! Bueno saberlo, bueno saberlo Tía, pues vaya la chetada, ¿no? Vaya la chetada de la habilidad esta, tú Es que aquí, claro, aquí no puedo hacerlo porque no hay combate Vale, vale, vale Pues nada, ahora tenemos que ir haciéndolo de siempre Desafíos Mira, tenemos un desafío aquí Otro por aquí Tendremos que ir entrando en los portales Y demás No sé hacer los portales según los encuentros Yo creo que sí Porque es mejor si lo voy haciéndose los encuentros Lo vamos haciendo como poco a poco Que si me hago todos los desafíos Me desbloqueo todo el mapa Y entonces hago los portales todos uno detrás de otro Que me puedo transportar Pero es que claro, entonces sería todo como todos los portales muy seguidos Todos los desafíos muy seguidos Entonces prefiero hacerlo como hasta ahora Según me voy encontrando Yo según me voy encontrando por el mapa voy haciendo cosas Así que lo seguiré haciendo así, supongo Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado, os haya gustado darle un like Que sea más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra